Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo episodio para el canal, un nuevo episodio de Road to 2800, el episodio 8. En el anterior lo dejamos en 2300, subimos bastante elo, creo recordar que subimos bastante elo. Y ya empezamos a jugar contra jugadores de un nivel más alto, pero también las colas son mucho más largas. Jugar 3 minutos con un poquito menos. Vamos a ver que jugadores salen. Ya tenemos primer jugador. Tenemos un 2442. Hoy toca... No toca jugar. No toca, por ahora no toca. No sé qué le pasó, pero no quiso jugar. Bueno, sí sé lo que le pasó. Me está pasando mucho ahora. Yo tengo dos cuentas. Tengo Stewie YouTube y mi cuenta principal, con la que juego cuando no grabo, que es Stewie Griffin 3.0. Cada vez que juego contra algún conocido, algún amigo en la cuenta grande, antes de empezar a mover, todos me ponen, no me grabe. No quiero cámaras, por favor. Y es curioso, ¿eh? Vamos a continuar con la receta del otro día. Vamos a ver si la aplicamos otra vez. B4. Acabé de 2. Caballo B3. Y caballo A5. Y ahora, al fil A7. Todos caen. ¿Han visto cómo todos caen? Es brutal, es brutal. Apúntenla, porque es que mira. ¿Cuántas partidas llevamos ya con el truquito? Y ahora, lo que tenemos que hacer es, quizás, intentar sacar este caballo. Pero, ¿cómo lo intentamos sacar con caballo H4, caballo F5, caballo G5, nos comemos este, caballo B5, peón por caballo por, no. Vamos a enrocarnos y conectar las torres. Vale, ahora ya tiene amenazas directas. Pero me voy a comer este. Este me lo puedo comer, sencillo. Porque si torre D8 doblete a las torres, yo creo que se rendirá. No, no, pues sigue jugando. Se debería rendir, porque me voy a comer este también. Y gracias a la recetita esa, pues mira. Otra partida ganada. Este se viene para mí. Me retiro. Aquí, para doblarme. Torre A2 tenía... bueno. Se rinde. No quiere revancha. Pero es el mismo, supongo. Vamos a hacer un ericito. Ah, lo que les decía es que... Voy a enseñarles hoy... Les voy a enseñar... La... Ah, me toca a mí. La apertura... A ver, es que estoy mirando. No, todo normal. Les voy a enseñar una apertura... Made in Canarias. Made in Canarias. La apertura es muy mala, es muy mala. Incluso, la gente se puede creer que estás vacilándolo. Pero no es del todo así, ¿eh? Es simplemente para mostrarles una apertura. No se olviden... No se olviden... Que tienen que mandarme preguntas. Preguntas. Lo que quieran saber sobre mí. Preguntarlo por las redes sociales, por el canal de YouTube, por Chess24, por cualquiera... Cualquier aplicación sirve para... Para preguntarme algo, lo que sea. Y yo lo contestaré en un vídeo. Que me... Cuando tengamos unas cuantas preguntas, pues lo haré. Ahora tenemos muy poquitas. Y algunas de las que tenemos es en relación a esta apertura. Vamos a hacer dama aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a explicar. El erizo se juega así. Primero sacas todas las piezas, las colocas donde van. Y ahora miras a ver qué ha hecho tu rival. Esa es la forma de jugar el erizo. Tú tienes 2 minutos 20 y él tiene 1.40. Bien. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer un alfil de 8. Que no me convence de todo. Pero alfil de 8 para alfil de 7. Ya que ese rey se puso por ahí. Quiero hacer un g6, caballo h5 también. Mira, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ese peón se viene para mí. No había mucho que explicar aquí. Porque es que se lo dejo todito. Ahora tiene peor estructura. Peón final. Peones de menos. Así que le caerá todo poco a poco. Si esta, viene esta. Nada. Pues sí. Siguiente victoria. Tenemos siguiente partida. Contra... Servan Lonita. Servan Lonita 3. Parece que hay Servan Lonita 1. Servan Lonita 2. Y este es el 3. Que se está pensando si jugar o no. Como yo no tengo numerito. Dice... Uff. Este es único, eh. Cuidado. Va a llamar al 1. Que debe de tener 2.600. El 2.2000. Vale. Pues vamos a seguir con... La apertura normal. Bien. Esta estructura es buena contra un friancheto. Porque inutiliza el alfil frianchetado. Por eso hay que romperla con C4, B4, B5. Vamos a hacer peón por. Y ahora vamos a hacer un B4. Quiero hacer un B4. Si voy a hacer un B4. Y un A4. Quiero hacer un A5. Pero no puedo desde aquí. Si pudiese hacer un A5 desde aquí. Sería maravilloso. En la sexta. Vamos a atacar este. Y ganamos un tiempito. Ahora caballo de 7. No. Entonces dama B3. Ahora que se debilitó. Esta diagonal. Hacemos dama B3. Y A4. Y nos comemos ese peón. ¿Sí? ¿Para qué complicarnos más? Yo hice dama B3 por algo. Pero si es que él pasa de mí. Bien. Nos comemos este peón. Ahora. Esta es buena. Porque me quiere meter un caballo. En C5. Y no sé cómo podría evitarlo yo. Quizás peón por. Peón por me gusta. Porque así habilito una casilla para mi caballo también. Y no le doy un tiempo. Si hago B5 más C me gana el tiempo rápido. Vale. Vamos a hacer esta primero. Clavamos. Y aparte lo amenazamos. Porque tiene. Esta dama está sobrecargada aquí. Queremos hacer D6. Queremos hacer D6. Caballo C3. Vamos a hacer caballo C3 y torre B1. Este peón está fijado ya. Con tantas piezas. Vamos a hacer torre B1. Atacamos esta alfil y nos comeremos este peón. También alfil A3 es buena. Porque evita caballo C5. Una jugada bastante dura. O sea, caballo C5 es bastante dura. Es molesta. Ahora él me puede comer. Pero si me entrega. Este peón es muy duro. Duro, duro. Vale. Esa es interesante. Yo tengo que entregar o no. Debería entregar o no. Creo que sí. Cuantas menos piezas mejor. Ah, come con torre. Eso no me gusta tanto. Ah, bueno. Eso sí. Ahora puedo hacer un torre aquí. Comer con dama. ¿Por qué con dama? Porque este peón corona en casilla blanca. Ahora puedo hacer un D6 molesto. Porque no puede comer porque está sobrecargada esa dama otra vez. Siempre está sobrecargada. Y entonces vamos a avanzar lo que podamos con este peón. Dejarlo en hueco blanco. Una casilla blanca es interesante porque lo podremos defender con nuestro alfil y él no lo podrá atacar con el suyo. Si ahora come sería caballo por, lo bueno. D7, casilla blanca. Tiene que quedarse en la octava. Porque si se mete aquí, torre por y dama mate. Así que torre f8. Bien. Ahora puedo hacer torre por. Torre por, torre por. Caballo d5. Caballo torre por y caballo d5. Me parece interesante. Con ideas de caballo d6. Quiere tablas el señor. Creo que las voy a rechazar. ¿Puedo hacer dama aquí? Y dama por, no. Vamos a hacer esta. Vale, esa no fue del todo buena. Pero no pasa nada. Porque este apoyo es bastante duro. Esta alfil gana a la calidad. No me lo dejé. Esa ya no me gusta tanto. Y esta menos. Vale, vamos a ver. La estamos armando. La estamos armando. Este alfil defiende este peón muy bien. Esta estructura es mejor la nuestra. Vamos a hacer esta. Esta y esta. No hay más plan que ese. Ahora vamos a hacer esta. Atacamos aquí y amenazamos esta. Hacke. Y ahora no puedo evitar dama 8. Me lié mucho al final. Pero bueno. A ver, si nos toca con negras. Si nos toca con negras. La juego. La apertura. La juego. La juego. Estoy decidido. Me toca con blancas. Uff. No, pero tiene mucho menos de lo que yo. Vale. Seguimos con caballo F3 y fianchetto. La idea de... Cuando aprendemos a jugar ajedrez. Uno de los primeros conceptos que... Que nos enseñan, que aprendemos. Es el control del centro. Pero hace de unos años para acá. Hay un nuevo concepto. Bueno, yo no sé si es tan... Tan moderno. Pero... Sí que es mucho más moderno que la idea del centro. Que es ceder el centro. Lo cede. Para atacarlo desde... Desde lejos. Y desde que lo vi, la verdad que me... Me gustó. Me gustó. Siempre me ha parecido complicado controlar todo el centro. Y entonces cederlo y atacarlo. Me parece una idea bastante... Bastante fácil de llevar. La barbuja esa fue mala. Por caballo C5. Pero vamos a hacer como que estaba calculado. Hacemos Dama C4. Y al fil A6. O cualquier otra amenaza. Dama H4. El problema es esta. Que estoy perdido ya. Estoy lo que viene siendo perdido. Por hacer el tonto. Nada. Es que no tengo nada. Estoy muy perdido. ¿Por qué estoy perdido? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué haces? La tenía seleccionada. Pues nada. Ya perdí. Me acabo de dejar la dama por un peón. Por un peón. A ver si el peón este... Lo merece. ¡Qué desastre! Me podía haber comido aquí. Vamos a jugar rápido. A ver si rascamos algo. Encima me evita la única jugada que podía hacer. Caballo F5. Terrible. Terrible. Vamos a intentar F4 o F5. Wow. No me lo creo. No, mira. A ver si consigo engañarle de alguna forma. Ya no la vi, pero bueno. Tengo este. Tengo este. Bueno, se está liando el solo. A ver si consigo... Por tiempo. Me voy a comer este primero. Aunque me come... Me voy a comer este, venga. No, me tenía que haber comido este primero. Es que esa no la vi. No estoy viendo nada. Me voy a haber comido este. Pero es que Dama H4 me molestaba. Ya debo de perder. Nada. Nos rendimos. Nos rendimos claramente. Con Dama de menos es difícil jugar. No jugamos otra vez. Porque es que le sacábamos mucho a él. No entiendo por qué nos empareja con... Tanto. Ah, porque tenemos menos 60. Aquí tenemos... Siguiente partida. Contra... Cap de Churo. No sé quién es. Es español. Y es maestro Fide. No me lo creo. No me lo creo. Pero por qué me hacen estas cosas a mí. Alfil G5. ¿Por qué me hacen estas cosas a mí? ¿Quién hace Alfil G5 aquí? Al menos queda grabado esta partida. ¿Cómo me haces Alfil G5 ahí? ¿Qué idea tiene? ¿Ayudarme a llevar la Dama C7? ¿Qué es? Su... Su casilla habitual. Es que no lo entiendo. Pero bueno, venga. Vamos a intentar jugar... Hemos remontado cosas peores. Sí, sí, sí. Cosas peores hemos remontado. Ah, y yo hago esta todo feliz y no me puedo enrogar. ¿Para qué hago esa? Nada. Montamos Fortin aquí. Caballo C6. B5. H5. H5. Buah, esto lo veo. Buah, a cambiarlo todo el tío. ¡Ah! No vi que ese me lo podía comer. Vamos para allá. Sin ese caballo ya es mucho más difícil la remontada. Pero vamos a tirarlo todo. Tiene un jaque, pero ya está. Es un jaque. Ah, no. Tiene... Mate... Sí. Tiene mate, hay que tener cuidado. Tengo que hacer caballo por para tener una salida. No me dejas hacer caballo por. ¿Cómo me hacen? A ver si tengo tablas. No se dejan ni las tablas, eh, tío. Si tuviese la otra torre sería maravilloso esto. Vamos a hacer esta. Y esta. Bueno, al menos para comerme algo por ahí. Esa me voy aquí. Esa me tengo que comer este. Y ahora... Esa no puedo porque me come ahí. B6, B6. ¿Cómo vamos a hacer esta? Tiene caballo por... Bastante dura. No, esa también es dura. Esa gana. Esa debe de ganar. En pocas. Si mezclo las dos jugadas que eran duras. Porque si torre aquí tiene esta... Vamos a ir con el rey. Ah, no, mate. Dama de 6. Bueno, bueno, vamos a seguir la aventura. Mate bonito. Vamos a darle revancha a este tío. No, no quiere. Esos son... Hay jugadores que son así. Bueno, partida con blancas. Y la siguiente... La siguiente es con negras. Y les enseño la apertura, eh. Seguro. Segurísimo, eh. Lo... Jurro. A ver cómo podemos entrar por ahí. Vamos a hacer... Vamos a hacer... De esta ahí, E4. Y E5. Vamos a seguir apoyando E5. Que parece que te molesta. Pero en realidad ya no amenaza nada. Porque esto, esto, esto. Vamos a hacer C4. Que no sé yo si gustará. Será bueno o no. Esa dama C2. Si la tenía calculada. Me mejoró la dama porque ahora está con rayos X. Y hay tonterías. Con esto. Vamos a hacer un alfil aquí primero. Estamos amenazando esa torre. Me voy a comer la torre. No soy de comer mucho esas torres. Que me coma con este. Y planto un caballo ahí. Vale, ahora ocupamos esta columna. Y se supone que esto está... Hecho. Ahora estamos amenazando... Casi materiales. Me acaba de bloquear completamente. Vamos a hacer caballo aquí. Pero no me va a comer. Hay que ganar con este peón. Vamos a intentar B4 y B5. Vale, me lo podía comer y alfil F8. Y no sé cómo ganaba esto. Ahora tengo un poco más de idea. Vamos a hacer esta. Vamos a poner ese avance. Vamos a hacer esta. Defender estos dos. Y ahora hay que mirarte más con F7. Sin pensar. Porque, bueno... Esa no la como sin pensar. Sin pensar se come eso. Vale, aquí... ¿Volvemos? Ya tenemos. No, no volvemos. Que mal. Me acabo de dejar este. pero es importante a ver el fitball voy a comer rey h2 y defiendo no, esa es más dura dama f3 tiene ahí no pude evitarlo ahora pues voy a perder otra increíble, a ver increíble, amazing que voy a perder esta partida totalmente ganada el problema es dama f3 dama f1 habrá que hacer el hacker rey h2 y comer aquí no hay más y habrá que hacer tablas ni tablas, no tengo tablas tiene que eran las tablas bueno última partida con negras y vamos a jugar la aperturita este parece que no quiere jugar no, subimos 14 por unas tablas que barbaridad este no quiere jugar vamos a ver siguiente partida con negras con negras vamos a jugar la patera no tiene por qué ser con negras pero bueno fue jugada por primera vez con negras y es curioso formamos como una especie de barco ves que tiene forma de barquito de papel y metemos al rey dentro y esta es la patera ahora ya tiene infinidad de posibilidades cuando te hacen este esquema de enroque largo es bastante duro es un esquema difícil de jugar porque ya están las piezas muy bien colocadas del blanco pero bueno será lo que se pueda esa no nos importa vamos a seguir con nuestro ataque hay que centrarse en atacar y cuando te regalan cosas comértelas ahora bloqueamos aprovechamos que defendemos si peón por peón por de 5 ahora eso está bloqueadito eso está pero perfecto ahora a 4 hay que tener cuidado con dejarnos la dama a ver si nos come y nos abre la diagonal de la fil sería maravilloso vale esa se deja otro peón que nosotros nos vamos a comer se deja otro peón que nos lo vamos a comer nos lo comemos para nosotros el peón eso no amenaza nada así que seguimos con nuestro ataque y ahora hacemos aquí para romper todo eso un poco nos hará 3 que molesta es molesta ah nos come vale pues ahora vamos a hacer esta sacar la piecita por ahí vamos a sacar la pieza por f5 si nos sacrifica no tenemos problema porque hacemos rey f7 rey e8 y nos vamos de paseo pi 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 a ver yo quiero hacer dama d6 y torre por mira no sacrifico hay que mirarlo un poco mejor por si acaso si tenga algo pego un poco dama por torre aquí bueno mi cámara se acaba de quedar sin batería son los fallos del directo así que vamos a seguir la partida comentando simplemente sin cámara ahora vamos a meter un caballo en c4 terrible caballo en c4 y el rey aquí para que este alfil pueda pasar este alfil lo reciclaremos por aquí quizás si vamos a reciclarlo por ahí ahora estamos amenazando comernos una pieza gratis pero muy gratis muy free y metemos el alfil por aquí él se come ese peón con lo cual nos abre una columna más de ataque ahora haremos vale no lo como no lo como vamos a hacer ahora no me gusta tanto la posición porque no puedo hacer vamos a hacer esta para poder hacer torre b7 este alfil me molestaba uff y ese ese amenaza también me molesta un poco pero bueno rey f8 rey f8 ya está ahora vamos a amenazar mate siempre hay que amenazar mate si no se da cuenta es mate es que no hay más wow esa tiene que ser muy mala si nos comemos aquí ya se come alfil por y vamos a ver como rematamos esto es que a la patera si se sabe jugar terrible vale vamos a ver cogemos la torre defendió todos los peones vamos a hacer esta ahora acabo yo aquí no lo defiende también entonces esa no fue muy buena vamos a hacer esta y dama hacke nos evita todos absolutamente todos los planes esta 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 vamos a hacer aquí vamos a dar un hacke y aquí ahora esta atacamos esos dos ese está clavado así que me lo comeré piecita de más esto se gana ya fácil muy bien pues dejamos el vídeo aquí perdón por la cámara pero es que cuanto graba tanto se no sé si se queda sin batería o se cansa y se cierra bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hayáis conocido la nueva apertura bueno nueva tampoco es nueva es bastante vieja y no no se olviden de preguntarme cosas para poder para poder hacer el vídeo contestando y bueno si os ha gustado darle a like y suscribiros al canal bueno y y